Y me da por la cabeza y el momento ni me acuerdo Sigo mansa, sigo lerda, siempre igual Convencida y obstinada en el nieble y la dobleza Y me da por la cabeza y me la vuelven a dar Yo no sé si esto es un libro, yo no sé si soy muy tonta Siempre está siempre pronta a entregarme los pares A confiar en los amigos, a creer en los amores Y en los peces de colores y en la paz unidosa ¡Qué buena fe que Dios me ha dado! ¿Y para quién me ha destapado? Estoy más ola que un buzón en la esquina Más enlazada que una salida Decide, che, de qué sirvió La buena fe que Dios me dio Yo, 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 yo no sé si me quisieron Pero cuando quise escucharme pasar de ser mucho Quiero olvidar Cuanto más necesitaba esa luz de la cernura Me dejaron bien a oscura practicando soledad Lo mismo no es que miento si me engaño Yo no miento pero ni me hacen cuento Del amor y la amistad Y por eso del cariño Tengo secos los bolsillos Y una marca en el orino de mi linda nacional ¡Qué buena fe que Dios me ha dado! Y para quién me ha destapado Estoy más ola que un buzón en la esquina Más enlazada que una salida Decide, che, de qué sirvió La buena fe, qué buena fe que Dios me dio ¡Qué buena fe que Dios me dio